¡Vamos a un asalto a Pipi, un lentito! ¡Todas abrazamos a Pipi! ¡Pipi! 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 Yo me pienso que está descansando porque el pobrecito estaba muy cansado. A ver si nos vamos otra vez, ¿vale? ¡Pipi! 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 ¿Quién ha venido? ¡Pipi! ¡Pipi! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¡Pipi! ¿Lo pasaron bien? ¡Pipi! ¿Y se acuerdan cómo las bailan con las trenzas? ¡Pipi! ¿Lo hacemos todos? ¡Venga! ¡Vale! ¡Pipi! 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 ¿No se loMake? Al g cabeça! Lo queden para practicar un poquito Venga lo practicamos otro día y te invitamos a venir para que quieras venga ¿Vale? Sí! ¿Se lo pasaron bien? Sí Y le usó mi mano ¡Eraían chicos! ¿Te gustó el espectáculo? ¡Sí! ¿Te gustó mi palo? ¡Sí! ¿Te gustó mi caballo? ¡Sí! ¿La señorita Priscilio? ¡Sí! ¡Ja, ja! ¿Se lo pasaron bien entonces? ¡Sí! Yo también me lo pasé genial porque fue avanzado. Porque fue la que fue linda. ¡Soy la más fuerte del mundo mundial! ¡Eh! ¿La tuya es la más fuerte del mundo mundial? ¿Y le piensan muchas cosas? Yo sé cómo se casó mi palo. ¡Ya le puse un palo! ¡Sí! ¡Este es la venida a vernos! ¡El factor sorpresa! ¡Miren para atrás! ¿Quién es? ¡Piti! ¡Qué suerte! ¡Es el chico con A! ¡Sí! ¿La boca del espectáculo? ¡Sí! ¿Lo pasaron bien, no? Con mi mono y el pequeño tío, ¿eh? ¡Sí! Nosotros también nos lo pasamos genial con ustedes. Y ahora ya saben, tienen que aprender muchas cosas en esta escuela. porque yo soy un poco de sartén. ¡Ja, ja! ¡Venga, mira! ¡Miradme para mí! ¡Todos! ¡Todos, venga! ¡Venga, chicos! Bueno, bueno, encantaos. Bueno, piti, ¿qué es? ¡Miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Qué suerte! ¡Miren, miren, miren esto! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Venga, sí! ¡Por adelante, por favor! ¡No te dicen! ¡Vamos! 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 ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Les gustó el espectáculo? ¡Sí! A nosotros también nos encantó que ustedes fueran, ¿sabes? Ya estaba allí el pequeñotillo y ese señor Wilson diciendo ¡Me vamos con los niños y nosotros no podremos! ¡Estamos muy cansados! Están todos calladitos. ¡Tengan cuidado que cuando vayan a hablar, solo van a poder decir ¡Rrr! ¡Chicos, ¿les gustó el espectáculo? ¡Sí! ¿Les pasaron bien? ¡Sí! Nosotros les pasamos muy bien también. ¿Y se acuerdan de cómo se llama mi mono? ¡Señor Wilson! ¡Muy bien! Y el señor Wilson, que también me mandó muchos besitos para ustedes, ¿eh? Oye, yo me tengo que ir, pero que le tengo que ir a dar de comer a pequeñotillo. Pero que me ha encantado que vayan a ir a vernos y a ver si vamos a ir en otra casa. ¡Uy! ¡Una bella! cumpleaños 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 bueno chicos bueno chicos hasta la próxima un beso muy fuerte